Con la nota de un periódico local de Chimborazo, así se defiende el asambleísta Paul Aulla, que fue expulsado de Construye tras mantener una reunión con el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Aquí en Chimborazo convocaron a una mesa de justicia y estuvimos más de 100 personas en ese espacio. ¿En qué momento yo me reúno con él de manera independiente para hablar cosas que le van a perjudicar al país? Sí, definitivamente nosotros conocemos que él se ha reunido en privado, no obstante sí existió esta reunión pública, pero esto es peor todavía. Una autoridad que hemos anunciado que llevaremos a juicio político se encuentra reuniéndose públicamente, mostrando un acercamiento político. Pero Aulla asegura que a él no le expulsaron, que él renunció antes de que Construye tome esa decisión, porque no quiere estar sujeto a una camisa de fuerzas en una organización en que tras la muerte de Fernando Villavicencio ha cambiado. Yo no voy a responder los intereses de un movimiento político, yo voy a responder las necesidades de mi provincia. 53 mil 600 electores fueron quienes me dieron su voto de confianza. Y yo voy a trabajar por el país de manera independiente, no me van a tener atado. Construye tiene sus objetivos claros y llevar a juicio político a Wilman Terán es algo que no se negociará. Hay contratos también que se van a revisar, hay procedimientos precontractuales que se van a revisar, hay concursos de jueces que se van a revisar. En todo caso, no le puedo anticipar cuál de estos será el puntal, la razón más importante, pero se llevarán a cabo estas investigaciones para poder efectivamente dar con la prueba y llevarlo a juicio político a Wilman Terán. Con la salida de Aulla, la bancada Construye quedará integrada por 26 asambleístas, informó Valeria Navarro.